Cada vez menos peces, aves que ven afectado su hábitat, plantas y árboles en peligro. El ecosistema completo de los humedales del río Paraná enfrenta una amenaza sin precedentes. Ante la ausencia del Estado y la falta de una normativa que proteja el área, se impone un modelo productivo que pone en peligro el equilibrio natural de todo el territorio. Los humedales del Paraná, un complejo ecosistema dinámico de arroyos, islas y lagunas de variada fauna y vegetación. Uno de los reservorios de agua dulce más importantes del mundo. Acá en Rosario nosotros estamos en la parte media del delta, y el delta constituye el tramo final del corredor de humedales más importante del planeta. Esto se inicia en Brasil, en el estado de Mato Grosso, donde está el Pantanal, que es el humedal más grande que tiene el planeta. Sigue por el río Paraguay y después termina finalmente en el estuario del río de la Plata. Por eso los impactos que tenemos acá, que es Aguas Abajo, tienen que ver con impactos locales de obras locales que se estén haciendo, pero también tienen que ver y van a estar afectados por obras que se hagan aguas arriba, por ejemplo en las nacientes del río Paraguay, todo eso influye. Por lo tanto, cualquier modificación estructural que se haga en estos ríos, Paraguay y Paraná, va a afectar a estos humedales. El puente Rosario Victoria generó un fuerte impacto sobre el ecosistema de las islas, interviniendo sus ciclos naturales a partir de terraplenes que modifican el curso del agua y facilitando el desarrollo de actividades productivas que afectan sus funciones vitales. En los últimos años se ha incrementado muchísimo la cantidad de cabezas de ganado en todo el territorio del Delta, sobre todo en la parte media y norte del Delta. Y además esto ha implicado presencia de nuevos actores en el Delta, o sea, ya no es más el habitante tradicional de las islas, que tenía algunas vacas y que hacía quemas controladas en algunos momentos del año, que sabía hacerlo con gran conocedor del lugar, sino que aparece un tipo de ganadería a una escala completamente diferente, con actores diferentes que vienen a hacer en los humedales lo mismo que hacían en continente, una práctica completamente diferente y con una carga excesiva de lo que estos humedales pueden soportar. La isla es un sistema que se modifica todo el tiempo, de un año para otro los lugares cambian, no son los mismos, se abren arroyos nuevos, pero la alteración del hombre genera que, por ejemplo, en los peces que no sepan para dónde salir, porque donde por ahí el río sedimentó y tapó una boquita, por ahí la abrió por otro lado, el ganadero cierra todo, y esta agua es mía, el pez que quedó adentro murió y se perdió el corredor, los campos que hay alrededor de los lugares terraplenados se inundan. El proceso afectó la vida de muchos pobladores de las islas, aquellos que vivían de la pesca, ahora afectada por arroyos cerrados, lagunas secas y cada vez menos peces, producto del abuso y la sobreexplotación. Es la primera vez que los peces están sufriendo un impacto, en esta zona por lo menos, o por lo menos en la mayor parte de la Argentina, es la primera vez que sufren sobreexplotación, es decir, sacar más de lo que el sistema naturalmente representa. Es decir, 400 años que estamos utilizando, es la primera vez que se nos fue la mano. Entonces, si uno lo hace inteligentemente, lo podría seguir haciendo siempre. Y si uno lo hace siempre, inteligentemente, nunca se terminarían los peces, siempre habría preces. La ausencia del Estado en el control y la regulación de estos procesos permite que la amenaza sobre todo del ecosistema sea cada vez mayor. Este es un momento tan rico en biodiversidad, después de tantos años de Río Bajo. Es un momento tan rico que es una oportunidad ideal para que los organismos o para que la gente que tiene que tomar las decisiones abra los ojos, porque en este momento se encuentra con el río sano, digamos. No hay que revertir una situación de impacto grande ambiental. Hace dos años que no se queman las islas, hace rato que no se terraplenan arroyos. Este es un momento ideal para decir, bueno, miremos este lugar porque es importante. En las últimas décadas se instaló una lógica de aprovechamiento productivo de los humedales con un fin netamente económico, desvalorizando los servicios ambientales que proveen y su importancia para la subsistencia de todas las especies que los rodean. Continuamos en la agenda pública con la segunda parte del informe. En diciembre del año pasado, el gobierno de Entre Ríos sancionó una ley que otorgaba a una empresa arrocera la concesión de una buena parte de las tierras de los humedales. Esto provocó el reclamo de autoridades locales y organismos ambientalistas que lograron poner freno a esta iniciativa. Hoy se renueva este debate sobre las responsabilidades políticas que implica el resguardo y la protección de estas tierras. En un intento por morigerar el uso productivo desregulado que tiene lugar en las islas entrerrianas, un nuevo planteo por parte de Santa Fe para coordinar acciones con la vecina provincia pone el eje en el desarrollo del turismo sustentable en los humedales. Verdaderamente, si bien las islas no nos corresponden territorialmente, sí es cierto y es obvio que la ocupación turística se va a generar desde esta orilla. Y esa ocupación no encauzada en buen uso de la naturaleza puede convertir en 10, 15 años eso en un páramo. Entonces, lo que nosotros, dentro de lo que es el sentido común de ciudadanos preocupados por la naturaleza, empezamos a alentar en algún tipo de reunión con la gente que tenía que ver por eso. Tenemos que ponernos de acuerdo con Entre Ríos, eso ya excede lo que podemos hacer en turismo en conjunto, en alguna legislación al respecto, pero bueno, esa es otra instancia que, insisto, excede lo que turismo puede ayudar, evidentemente, porque la actividad turística une, une los pueblos, hace que nos conozcamos y que podamos integrarnos. Hay muchas cuestiones que nos trascienden, es decir, que tienen que ver más con la Secretaría de Medio Ambiente, que tienen que ver más con la seguridad en el tema de los incendios, pero nosotros en el punto del turismo, y aprovechando esto de que el turismo atraviesa todos los sectores, se está proponiendo de distintos lugares, generar un acuerdo marco, para después, si eso es un plan de acción. La iniciativa representa el inicio de un diálogo que debe darse en pos de la preservación de los humedales. Para los representantes locales, el objetivo es lograr un marco regulatorio común en el que participen todos los actores involucrados. Tenemos que tratar de trabajar juntos en algo que es un problema de todos, hay que comprometer al municipio de Victoria, hay que comprometer a la provincia de Entre Ríos también y a la provincia de Santa Fe. Y a mí me parece que es una cosa importante para trabajar en el Congreso de la Nación, donde obviamente las provincias están representadas con sus legisladores, con sus diputados y sus senadores. Yo recuerdo, digamos, hace unos años atrás, que había distintos proyectos sobre protección de humedales y obviamente una posibilidad puede llegar a ser la del Parque Nacional. Habrá que ver, digamos, si es la más conveniente o si es conveniente hacer algún otro tipo de marco regulatorio. La naturaleza no sabe de límites políticos. La naturaleza, un sábado no sabe hasta dónde llega Rosario, a dónde empieza la provincia de Entre Ríos, hasta dónde llega Victoria. Sería una gran jactancia de nosotros pensar en eso. La naturaleza necesita una protección global y tenemos que hacerlo. Solo el 0,5% del total de la superficie del delta está garantizado como área protegida. 700 especies vegetales, más de 540 especies animales y miles de personas que habitan las islas dependen de una respuesta definitiva que ponga freno a la transformación de todo el ecosistema.